Este video es para vos si sos de esas personas que como yo hay días que no tenés ganas de hacer lo que deberías hacer o lo que vos mismo querías hacer o vos mismo te propusiste hacer pero simplemente te levantaste y no tenías ganas de hacer eso como ir al gimnasio, ir a hacer un informe de la facultad, un informe del trabajo, estudiar por un examen lo que sea que sea eso que no tenés ganas de hacer pero sabes que deberías estar haciendo si no tenés ganas de hacerlo, hoy te voy a regalar 6 increíbles tips para hacerlo aunque no tengas ganas primero quiero hacerte una pequeña introducción de por qué sucede que a veces no tenemos ganas cosa que identifiques vamos a decirle así como el problema de raíz y luego de eso te voy a ir presentando cada uno de estos tips y cómo se puede implementar así que empecemos con esto normalmente no tenés ganas de hacer algo ya sea porque demanda un esfuerzo físico y pensemos que nuestro cerebro es una máquina ahorradora de energía y lo que más quieres que ahorres energía por ende al cerebro le conviene y va a hacer todo lo que se pueda para dejarte tirado en el sillón viendo televisión antes que ponerte a hacer otra cosa, la ley del esfuerzo es algo real y por eso es más fácil quedarse en ese estado me voy a poner un poquito técnico en esto, yo soy ingeniero en sistemas y una de las leyes de Newton dice que un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo mientras que un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento sin embargo otra de sus leyes dice que para poner ese cuerpo en movimiento hay que aplicar una fuerza, esto sería como empujar un auto que está quieto cuando se te queda el auto, bueno exactamente lo mismo al principio cuesta mucho empujar ese auto pero una vez que agarra ritmo ya es mucho más fácil entonces lo mismo va a suceder esto con los días que no tenés ganas no tenés ganas principalmente por una ley del menor esfuerzo después podríamos hablar e indagar que quizá no estás haciendo algo que realmente te guste y por eso es que lo procrastinas quizá esto tiene más que ver con lo de la regla del 70% que es algo que expliqué en un video de formato vertical que lo puedas encontrar en mi cuenta de que en realidad vos estás exigiéndote aplicando una regla del 95% por ejemplo siendo súper exigente con vos mismo y a veces como sabemos que no vamos a llegar porque ese día puede que no estemos al 100% y no podamos llegar a ese estándar que nosotros mismos nos propusimos ya vamos a procrastinar porque no lo vamos a cumplir entonces ¿qué es lo recomendado? bajar esa regla a con un 70% es más que suficiente sin embargo vamos a empezar con estos 6 tips para que logres hacer las cosas cuando no tenés ganas de hacerlas normalmente Arnold Schwarzenegger nos diría si no tenés ganas de ir al gimnasio, anda al gimnasio sin ganas y esa frase a mí me encanta la podés aplicar a absolutamente cualquier cosa cuando no tengas ganas de hacer algo, hácelo por más de que no tengas ganas las personas que consiguen grandes resultados que alcanzan sus objetivos que tienen éxito si es que definimos a éxito como cumplir con tus sueños y deseos son las personas que se presentan todos los días esa es la principal y gran diferencia así que arranquemos con la primera que la primera es la regla de los 5 minutos muy similar a esto que veníamos planteando de bajar ese nivel de exigencia y con esto que te explicaba de la ley de Newton de romper ese estado de quietud para ponernos en un estado en movimiento lo que más nos cuesta es esa pequeña transición de el estar tirados sin hacer eso que sabemos que tenemos que hacer pero no lo hacemos por algún motivo a empezar a hacerlo entonces ¿de qué se trata la regla de los 5 minutos? es llevarlo a cabo solamente por 5 minutos nada más que por 5 minutos te pones un temporizador en el teléfono, en el reloj o donde quieras cuando llegan esos 5 minutos si no querés continuar con esa tarea no continúas con esa tarea punto final esto es un acuerdo tuyo y para con vos mismo con nadie más entonces es así tan fácil como eso hacelo por 5 minutos si 5 minutos después no querés seguir con esa tarea listo, a otra cosa en la inmensa mayoría de las veces como ya rompiste ese estado de inercia vas a decir ya estoy acá continúo muchas veces lo que nos frena es esa quietud ese momento de que estamos completamente tirados y en otra a ponernos a hacer esa tarea porque pensamos que tenemos que terminarla no tenés por qué terminarla simplemente tenés que arrancar y hacer lo que sea para avanzar hoy muchas veces lo que va a ayudar y que hoy puede ser un gran aliado en ese sentido que es una herramienta de doble filo es la inteligencia artificial que nos va a ayudar a salir de ese estado de quietud mucho más fácilmente yo siempre digo es más fácil corregir algo que está hecho que arrancar algo de cero por ende si en ese estado en donde vas a estar en la regla de los 5 minutos es que tenés que arrancar algo de cero apalancate de la inteligencia artificial métete con Chachipiti explícale qué es lo que tenés que hacer y que ya empiece a mover eso y a generarte a vos ideas las personas somos muy creativas unimos muy fácilmente conceptos pero como te digo es más fácil modificar algo que ya está que crear algo de cero tengo un video donde te explico exactamente cómo apalancarte de la inteligencia artificial para salir de la procrastinación te lo dejo arriba en las tarjetas y para terminar de ilustrar la regla de los 5 minutos lo que voy a hacer es presentártelo con el sponsor de este video que es Ole Life que es el seguro que está diseñado para que no pierdas energía en cosas que pueden resolverse rápidamente justamente con lo que va la temática de este video en menos de 5 minutos podés acceder al enlace que te vamos a dejar acá arriba en las tarjetas en la descripción y en el primer comentario cotizarte vos mismo tu propio seguro que si me decís che pero como me cotizo no te preocupes tienen su formulario donde lo vas a completar no sabes qué poner un poco más abajo en la misma página web hay otro pequeño formulario para saber qué montos tenés que poner en ese cotizador de esa forma saber cuál es tu cobertura ideal para tu estilo de vida porque un seguro de vida se adapta a tu vida no es un precio que vos tenés que llegar sino que es para mantener tu estilo de vida en caso que a vos te suceda algo y no puedas generar los ingresos que normalmente estás generando y ahí ya empezás el proceso de suscripción en línea además para la mayoría de los casos cuentan con aprobación instantánea y de manera online y de esa forma una tarea que por mucho tiempo que era conseguir un seguro de vida que todos sabemos lo importante que es tenerlo para más que nada no solamente para nosotros sino para nuestros seres queridos lo podés hacer en menos de 5 minutos y ya estar cubierto si eso no mejora lo de la ley del menor esfuerzo no sé qué lo haría en 5 minutos podés estar protegido por Olé Life y marcar una preocupación menos en tu cabeza proteger a tus seres queridos debe ser un proceso fácil y sin complicaciones con Olé puedes proteger el futuro de tu familia con nuestra sencilla solicitud en línea en solo minutos sin exámenes médicos sin formularios largos y sin demoras disfruta de la tranquilidad de estar cubierto con Olé pasemos a la regla número 2 recomendación número 2 y es una regla muy básica para mí que es que cuando menos querés hacerlo es cuando más deberías hacerlo esto yo lo relaciono mucho con el equilibrio personal que uno debería tener entre lo que es su rol personal, profesional, social muchas veces recordamos y seguramente si seguís mi canal y sos un Nico Grouper y te agradezco mucho si estás volviendo al canal y si no si te querés suscribir normalmente hablamos de estos temas de desarrollo personal si sos una persona que está en este mundillo del desarrollo personal sabes o conoces los beneficios de meditar de hacer duchas frías de ir al gimnasio de comer de manera saludable sin embargo hay veces que toda nuestra atención está puesta por ejemplo en el trabajo en los estudios que olvidamos o pensamos que no hoy no es momento o hoy la prioridad no la tiene la actividad física o la meditación sino que tengo que hacer esta otra cosa y ya y tengo que ver los resultados ya bien una regla básica para mí es que cuando menos querés hacerlo es cuando más deberías hacerlo ¿por qué? porque si no empezás a romper ese equilibrio ese balance de por ejemplo descuidar tu físico y no me refiero solamente a la figura sino que a tu salud física descuidar tu salud espiritual que puede o no tener que ver con lo religioso eso ya dependerá de vos cuidar tus relaciones personales cuidar tu emocionalidad está todo muy ligado y cuando empiezo a descuidar una esto es como un efecto dominó se van a empezar a ver perjudicadas las demás áreas de tu vida entonces cuando menos querés hacerlo cuando vos decís uh no sé suponente que sos como yo y tenés un recordatorio de hora de meditar son 15 minutos de meditación y lo ves y decís no no ahora no tengo tiempo es cuando más deberías hacerlo es lo que más te va a ayudar poder salir alejarte un poco de eso que tanto te está bromando que tanto te está sacando de tu momento presente ir, meditar, volver lo mismo con la actividad física lo mismo con una buena alimentación y absolutamente todo el tip número 3 o la recomendación número 3 es una frase de mi queridísimo amigo Marco Aurelio por más de que no nos hayamos conocido en persona Marco tiene una frase que de hecho la tengo como fondo de pantalla en mi teléfono que es pregúntate en todo momento ¿es esto realmente necesario? esa pregunta te va a mover esa pregunta te va a movilizar te va a hacer cuestionarte si eso que estás haciendo por ejemplo ver televisión por ejemplo estar en las redes sociales o lo que sea es realmente necesario y es lo que deberías estar haciendo en este instante o deberías estar haciendo otra cosa esa simple pregunta resume muchísimo a mi punto de vista la filosofía estoica una simple sencilla pregunta que te lleva a una gran reflexión ¿esto que estás haciendo es realmente necesario? porque si no es realmente necesario ponete a hacer algo mejor sería la conclusión ¿y por qué digo que Marco yo lo veo como mi amigo? porque no sé si sabes pero saqué comentado el libro meditaciones de Marco Aurelio lo comenté yo con la editorial de Ateneo y puedes conseguirlo muy seguramente en la descripción de este video vas a poder conseguir una copia de ese libro de ese ejemplar que te lo pueden enviar a cualquier parte del mundo lo compras por busca libre y lo vas a poder conseguir realmente hicimos un gran trabajo para que las lecciones reflexiones o meditaciones de Marco sean accesibles para cualquiera y que cualquiera las pueda entender la recomendación número 4 tareas de menos de 2 minutos esto viene por el método GTD o Getting Things Done o del libro de David Allen Organízate con eficacia cuando te llegue una tarea pregúntate ¿esto lo puedo hacer en menos de 2 minutos? si la respuesta es que sí lo hago inmediatamente si la respuesta es que no lo programo en mi agenda en mi calendario o lo que sea que utilices para llevar un registro de tu tiempo y organización así que es tan simple como eso David Allen siempre dice que el peor lugar para guardar información es la cabeza la cabeza sirve para pensar ideas para ser creativo para atar cosas que normalmente no están que son la creatividad sin embargo no es tan buena para almacenar información entonces puede que vos digas no pero yo tengo una gran memoria y todo lo guardo en mi cabeza de repente te vas a olvidar vas a pasar procesando y usando mucho esfuerzo para recordar eso que ya te olvidaste así que David dice lo mejor es anotarlo dejarlo por escrito y entonces de esa manera pregúntate cuando te llegue esa información la anotas y te preguntas ¿esto lo puedo hacer en menos de 2 minutos? por ejemplo no sé pagar el alquilar de mi departamento o poner a lavar la ropa esas cosas ¿las puedo hacer en menos de 2 minutos? sí voy y las hago ya listo ya me lo saqué libero espacio en mi memoria ram de la mente y sigo para adelante si no lo puedo hacer porque es no sé tengo que lavar el auto y lavar el auto me lleva una hora bueno agarro mi calendario y digo ¿cuándo puedo disponer de una hora para lavar el auto? acá esta hora y de esa forma empiezas a organizarte y establecer horarios muchas veces la procrastinación viene dada porque no sé qué es lo que tengo que hacer exactamente a esa hora cuando yo digo sí tengo que estudiar es como que me voy a sentar y voy a decir ¿y por dónde empiezo? ¿por dónde voy? si yo dejé bien claro qué es eso que tengo que hacer tengo que lavar el auto de tal hora a tal hora es muy difícil procrastinarlo ¿por qué? porque de tal hora a tal hora ya me lo reservé la gente sabe que no me puede molestar y que yo voy a estar lavando mi auto el tip número 5 viene del título de un libro de Brian Tracy que seguramente sabés quién es porque sus videos han salido por absolutamente todos lados y Brian Tracy tiene un libro que se llama Tráguese ese sapo te lo voy a resumir en una sola línea para que ni siquiera tengas que leer él dice aquello que menos tenés ganas de hacerlo hacelo rápido hacelo ahora mismo y así ya te lo sacas de encima para el resto del día y eso me hace acordar a dos personas cercanas de mi familia la primera es mi papá que él siempre que me he subido de su auto sobre todo cuando era chico y lo acompañaba al trabajo o al centro a hacer cosas él siempre tenía anotada una lista de tareas y siempre arrancaba por las que más esfuerzo le requerían o menos ganas tenía de hacer de esa forma él ya iba marcando como que las cumplió y el resto del día estaba mucho más relajado y la segunda persona que me hace acordar esto es a mi abuelo mi nono de parte de mi mamá que él siempre me decía a mí no me gustaban las aceitunas y cuando íbamos a comer pizzas y estaba la parte de la pizza donde antes había una aceituna y tenía ese gusto de aceituna y a mí no me gustaba me decía comete eso primero y ya el resto va a ser lo más rico lo que te queda así que esa pequeña lección siempre me quedó grabada del nono de tragarse ese sapo comerse esa parte de la pizza que tuvo la aceituna y de mi viejo de organiza tu día poner las tareas que más te van a costar o que más esfuerzo requieren primero y dejar las demás que sean más sencillas para después hay una cuestión ahí de fuerza de voluntad la fuerza de voluntad es como una batería se va gastando a lo largo del día y por eso es normal que arranquemos con toda esa energía y que luego vaya disminuyendo por eso es importante hacer las tareas que menos tenemos ganas de hacer primero por ejemplo te cuesta mucho ir al gimnasio anda al gimnasio a la mañana vas a tener mucha más fuerza de voluntad esa es la razón por la cual podemos desayunar súper bien súper fit pero a la noche la cagamos y nos pedimos una hamburguesa porque ya al final del día hay poca fuerza de voluntad poca energía vital arranca por lo más difícil lo que sí o sí quieres hacer primero y la última la podemos dividir como en dos partes porque sería que no tengas la opción de los distractores digitales y que no tengas distractores físicos esto es súper importante cuando tenés que hacer cosas y no te dan ganas apenas te sientes a hacerlo van a haber miles de posibilidades de cosas para hacer más divertidas o más entretenidas que aquellos que realmente querés hacer entonces es muy importante tener una limpieza no tener distractores ni físicos ni digitales entonces empecemos por los físicos todo aquello que tengas y esto lo explica muy bien Matthew Walker en el libro ¿por qué dormimos? todo lo que tengas alrededor tuyo está luchando por tu atención ¿sí? tu cerebro sabe todo lo que hay y todo está llamando la atención también por eso es la cuestión de los colores de que sos como un nene digamos que ves cosas de color y querés agarrarlo y jugar entonces si querés concentrarte no tengas nada libre ahí físicamente a disposición que te vaya a distrar eso quiere decir que mi espacio de trabajo o de estudio tiene que ser hiper minimalista un escritorio y nada más no podés tener más cosas sin embargo te recomiendo que tengas un espacio con esas características o que tu espacio de trabajo o de estudio tenga la posibilidad de ser despejado mucho más rápido y que mantengas ese espacio limpio fíjate en la película de Limitless donde actúa Bradley Cooper que él apenas toma esa pastilla que supuestamente lo hace tener una super mente más o menos lo primero que hace es organizar el espacio ordena todo fíjate eso en esa película lo primero que hace es limpia absolutamente todo y luego se pone con las tareas ¿por qué? porque hay una cuestión de los distractores físicos todo está luchando por tu atención despeja eso despeja el área de trabajo y te vas a concentrar mucho más fácil y luego vienen los distractores digitales el teléfono la computadora las miles de pestañas dando vuelta y para eso hay soluciones claro que sí yo ya lo he explicado en muchos otros videos el hecho de cómo hacer para librarte de la adicción al teléfono te voy a dejar ese video ahí arriba donde te explico tres cosas que hice para bajar mi tiempo en pantalla de cuatro horas a menos de dos horas y en la cuestión de la computadora yo la mayor parte del tiempo la paso trabajando en la computadora agarra, separa esa pestaña del resto y trabaja únicamente en esa pestaña que no se vea nada si ustedes vieran mi computadora no hay ninguna opción ningún menú de cosas con notificaciones nada ¿por qué? porque de esa forma me puedo enfocar y no distraerme luego podremos hablar de que el teléfono también tiene sus modos de enfoque y un millón de cosas que si es algo que te interese me encantaría que me lo digas en los comentarios te gustaría que te explique no solamente cómo librarte de la dedición del teléfono con ese video que te dije ahí arriba sino que también utilizar el teléfono como herramienta productiva decímelo en los comentarios pone si quiero ese video del teléfono productivo y lo voy a hacer así que bueno ahí tenés las 6 barra 7 recomendaciones reglas tips para poder hacer las cosas los días que no tenés ganas antes que te vayas te invito a pasar a la acción con lo siguiente y es que muy seguramente si estás acá te venga muy bien aprender a planificar tu semana a tener un orden que eso es lo que a mí más me ha ayudado y tengo un video específicamente sobre eso que te lo voy a dejar acá abajo que es el video sobre cómo organizar tu semana te explico la forma que yo organizo mi semana y te explico cómo podés vos llegar a desarrollar tu forma de organizar tu semana también si ya estás suscrito muchas gracias por venir si te pude aportar valor dejale un me gusta al video y si te querés suscribir lo haces con el botón que te dejo ahí arriba espero verte en ese otro video organizando la semana adiós